Y los datos que nos dejó el plan de movilidad, los datos internos que tiene la unidad de tránsito, todo nos conlleva a que el GAT municipal, o es factible económicamente, que el GAT municipal pueda implementar en solitario este centro de revisión vehicular y creo que los datos que nos han presentado son convincentes, creo que esa debe ser la tendencia, más bien nos hemos demorado bastante, tal vez buscando algunas otras mejores alternativas, pero el camino por un servicio que debe brindarse el GAT municipal en el tema de la matriculación y en caso de que no se implemente, más tenemos la de perder, tomando en cuenta más bien que si implementamos este servicio, hay cantones vecinos, por su bajo número de matriculación, digamos claramente San Fernando, creo yo que más bien ahí el GAT municipal tiene para acaparar esos usuarios. Lo que hemos tenido conocimiento que la parte técnica, digamos, de la unidad de tránsito con el señor alcalde, han visitado algunos centros de revisión técnico vehicular a nivel de diferentes provincias del país, han visitado, ellos han estado más al tanto de este tema, yo como lo reitero, nosotros es una primera reunión que hemos tenido y creo que hay los plazos hasta el mes de diciembre para tomar alguna decisión, lo que se ha manifestado que algunos cantones vecinos ya han confirmado que no van a tener la planta de, digamos, el centro técnico, no van a hacer esta inversión, digamos, en sus cantones, entonces toda esa información nosotros hemos pedido que haya documentos sustentables para tomar una decisión. En este caso, en la reunión solo se han tenido unos lineamientos básicos que nos han informado a nosotros de cómo se va a realizar este centro de revisión. Ahora, nosotros como concejales lo que requerimos es que de parte de la parte técnica en sí se nos haga un estudio de mercado avanzado, un estudio de mercado acercado a la realidad en la que nosotros podamos determinar si los ingresos obtenidos para este centro que tengamos luego de dar el servicio a este se pueda con este dinero mismo cancelar si es que se hace un préstamo o cómo se va a adquirir este centro de revisión. Para ello, nosotros solicitamos al técnico que, de acuerdo a los datos ya obtenidos durante este transcurso de tiempo que se han venido realizando las revisiones, perdón, las matriculaciones, se haga un estudio con datos reales y certeros de lo que nuestro cantón. Otro de los aspectos también que nosotros consideramos es que se determine bien el lugar en el cual se va a realizar este centro. En este caso, se ha analizado también el número de vehículos matriculados que hemos tenido en el 2018 y tenemos que los vehículos matriculados que vienen de otros sectores, es decir, cantones aledaños de Girón, tenemos un número de 5.793 y los domiciliados dentro del cantón serían 2.888. Analiza, sumando esto, tenemos un valor, un número más o menos de 8.600 y pico de vehículos matriculados dentro del cantón. Entonces, considerando los futuros ingresos, consideraríamos que, desde mi análisis financiero, que sí es factible que se dé esta gestión por administración propia. Para lo cual solicité que se ajuste este informe, este proyecto que nos presentaron a un análisis de factibilidad financiera y económica, para así poder determinar cuál sería el punto de equilibrio, es decir, donde ni ganemos ni perdamos y de ahí partir. Al respecto, Javier Panamá, vicealcalde de Girón, envió el siguiente comunicado. Es un tema que está en análisis, y al no estar manejándose dentro de mi comisión, me disculpo, no podría hablar al respecto. Hasta un análisis posterior.